Hola a todos aquí la parte 6 de Ultidon y bueno lo había dejado exactamente acá en la cabaña verdad justo a Jesse y bueno antes de continuar quería decirle que cuando lo dejé acá bueno jugué un día después del vídeo anterior entré en este juego y no aparecía acá en la cabaña sino aparecía antes de de ver al ciervo verdad pero pero quiero decirle que tome la misma decisiones y acciones ok o sea maté al ciervo después me fui por el me subí por la roca verdad justo a Jesse y lo quitase ver lo hice bien así que no trato como lo dije en el vídeo anterior así que era por si acaso porque quizá más adelante espero que no me pase lo mismo o sea lo dejo aquí pago juego después cuando quiera volver a jugarlo de nuevo vaya hacia atrás y tengo que hacer las mismas decisiones y acciones verdad que tengo de que me equivoque y tome otras cosas que no lo hice en el vídeo anterior y bueno porque este juego no aún no me he dado cuenta cuando se guarda el juego no o sea no nos muestra el logo de pestañeo cuando te esté avisando que se está guardando no y no no me he dado cuenta aún normalmente que los juegos se guarda automáticamente aparece un logo verdad pestañeo y eso te está indicando que el juego se está guardando y este juego no no me he dado cuenta estoy mirando toda la pantalla y no no pasa nada bueno perdón por hablar durante estos dos minutos pero qué le pasa el celular lo perdí lo perdí jess cálmate qué perdiste el maldito teléfono sherlock no lo encuentras mierda no se me habrá caído afuera mierda no puedo perder el teléfono mis padres me matarán puedes comprar uno nuevo este ya era el cuarto de este año ok ok bueno te ayudaré a encontrarlo seguro que está afuera sí pero no creo que sea buena idea salir ahora que está el oso o lo que sea eso cierto se van a quedar aquí no lo hubieras empapado cuando intentaste asustarme fue una estupidez lo siento jess supongo que se me habría caído en el agua ya no funcionaría ni nada da igual oye te lo compensaré lo prometo se compró otro no pasa nada vemos que esto algo honesto hipóforo no bien mira vamos a entrar en calor bien que esto oh jess mira esto es un juego no es mucho mejor asustado no 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 qué te parece porque todos los tipos se idiotizan con un arma nada bien ella nunca entenderá nuestro amor bien ok por acá ahora un libro mitos y leyendas de los nativos americanos vale la madre osa regresa estaba enojada y atacó al mercado pero está consiguiendo escapar con la con los con las pieles de los cachorros la escena fue prestada por vale muy largo hace tanto frío ahora mismo que mi lengua se quedaría pegada a tu mástil a la gente que le interesa leer póngale pausa ok demasiado largo póngale pausa voy a cambiar pues no somos los únicos que conocieron a nuestros vecinos los osos del terror pues eso no me hace sentir mucho mejor la mariposa de nuevo calavera cazador interesante debimos el símbolo de la calavera lo del cazador o no no hay más no solo puedo devolverme vale solo leo en el video porque ahora mismo me voy a demorar mucho leyendo ahí como lo había dicho antes que que si veo notas largas no los voy a leer o sea y los veo para que ustedes lo lean y yo después lo leo le pongan pausa el video se encenderá muy bien así así tenemos la luz adecuada bien buena animación muy bien muy bien mi lady y ahora qué es lo que sigue vaya vaya ojalá tuviéramos algo de alcohol ah bueno ojalá me lo hubieras dicho antes me seducir tranquilizar seamos caballero por favor al menos estoy haciendo algo mal no 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 es decir es que pensaba que eras de una forma pero eres más bien de otra me explico no es culpa tuya ah Jess me gustas mucho no sé quién crees que soy pero bueno dame una oportunidad y te daré todo lo que necesitas vaya me encanta esa seguridad Mike las ventanas qué les pasa ah podría cerrarlas no hay nadie ahí afuera me siento como si alguien nos observara no me gusta Jess de verdad no pasa nada no me gusta nada ok voy a cerrar las ventanas vale mejor me voy por acá quería ver algo acá yo antes ese hombre lo sigue vigilando o ese depredador podremos crear ambiente con esto uuuh eh que estás bien que estás haciendo son son las luces pues claro idiota ya las rompiste seguro que los cables están mal o algo tú sí que estás mal y esta foto pita recontrada es Hannah 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 gana el bronce oh y que hace la foto aquí ella de ella hey no me gusta la idea de que haya alguien asechando por ahí afuera que impaciente esta mujer si no hay nadie en la afuera hay cama sutra oh si tenían mucha imaginación aprenden de pausa lo que le interesa leer ah no hay otra cosa que dice esperen eso mismo dudo estar listo para unos niveles tan avanzados de jugabilidad son estos dos si vale voy a hacerlo eso con Jesse vale no no aquí en el baño aquí en el baño que hay hoy aquí entre en mitad puerto maldita sea fuera fuera me lleva al carajo puta mierda que crees que había ahí Mike vamos se está poniendo gobar de él está está algo nervioso igual por lo que pasó antes igual es tendible vale no hay nada más vamos a cerrar la ventana no espera vale porque apareció otra aquí debe ser por esto bueno igual vamos vamos a cerrar la ventana pero más que no pase nada esta es la única ventana que tiene vale eso es todo ventanas cerradas bueno por donde íbamos lo siento lo siento creo que estoy un poco asustada y por tanto me cuesta un poco seguir con esto y ¿qué? ¿seguir con qué? mira sé que actúo con mucha confianza y como si fuera una diosa del sexo y todo eso pero la verdad es que soy bastante insegura bueno ¿qué podemos hacer? yes tienes que estar bromeando ¿qué? no tienes motivos para ser insegura no tienes idea claro que sé eres como yo y como todo el mundo somos inseguros pero tú sabes controlarte tal vez lo llames fachada pero no lo es sí creo que sí sí y eso es algo súper sexy ¿en serio? sí claro que sí ven aquí puede que sepa controlarte a ti también me apunto sin dudar a ser controlado no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿El celular? ¡Es tu teléfono! ¿Qué? ¿Cómo que es mi teléfono? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Entró por la ventana! ¡Ay, por el amor de... ¡Ay, demonios! ¿Qué? ¿Seguro que esa bola de imbéciles nos siguió hasta aquí para hacerlos bromitas justo cuando íbamos a darle al asunto? ¡No salgas! ¡Ey! ¡Imbéciles! ¡Sí, ustedes! ¡Sé que están allá afuera! ¿Qué carajos pretenden? ¡Tantas ganas tienen de jodernos la diversión! ¡Pues les digo una cosa! ¡No pueden! ¡No pueden arruinar el momento! ¡Porque Michael y yo vamos a coger! ¡Así es! ¡Vamos a tener sexo! ¡Y será alucinante! ¡Así que disfruten! ¡Porque nosotros sí lo pasaremos bien! ¡No me jodas! ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! ¡Eco aquí! ¿Crees que las chicas estaban comunicándonos algo? No tengo idea Pero no sé si prefiero que sea cierto o no Bien Deberíamos averiguarlo Vale, vamos a ver ahora A la biblioteca Oh, Jessy Josh se alucinó un poco con lo del espiritismo Bueno, por fuera parecía tranquilo Pero en realidad No debimos haber mencionado a sus hermanas Bueno, precisamente por eso A ver, es probable Pero un segundo Caridad Curiosidad Grit Josh Vale, estas son las pistas Otras pistas que vimos Una fotografía de Josh Una fotografía de Josh Hannah ve en la playa Se tomó el verano anterior A desaparición Un día antes O días antes Una fotografía Enmarcada de Hannah Jugando al tenis Parece que la ha estado piéndola No sé Una máscara de gas Antigua El nombre que aparece En el interior Indica que pertenecía A un minero llamado Billy Bater Mmm Símbolo extraño Pintado en la pared de la mina No está claro El significado Parece que ya lo vimos Antes Hay una sesión Que muestra Los símbolos De los nativos americanos Utilizando como Amuletos Para Para alejar Los mal espiritual Entiendo Son todas las acciones Que tomamos Vale Espera un segundo Vamos a ver Cerrado Vale Ey ¿Qué es esto? Vaya ¿Viste eso? Sí Pero si no hay Ni corriente Raro Sí De veras Esto es luz De veras Que no hay corriente Mmm Que extraño No electricidad Pero Brilla una luz Eléctrica En la habitación Debajo De la biblioteca Ay Vamos hacia allá Ahora Puede que Alguien esté usando Un generador Ahora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay Dios mío ¿Te encuentras bien? Creo que sí Mira ¿Qué? Había algo detrás De los libros ¿Qué es eso? Es un botón ¿Y qué hace aquí un botón? Buena pregunta ¿Lo presiono? Supongo que para eso Están los botones Una habitación secreta Me pregunto Si George O sus familiares Acá Los dueños Saben de esto Sí 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 Es probable que sí Porque Hannah y Beth Que lo andan Guiando ahora Lo están ayudando un poco No se cayó el libro De casualidad Vale Apretemos el botón Apretemos el botón Bien Ey ¿Qué es esto? Una foto ¿Qué? ¿Qué encontraste? Lo atraparé Y los degollaré Como a cerdo Lo arrancaré Esa suave piel blanca 16 años de mierda 16 años Esperando por la bella Y pequeña Hannah y Beth Dale que voy a mostrarlo Oye Ash No quiero asustarte Pero Mira esto ¿Qué? Chris ¿Qué es eso? Creo Que es lo que el espíritu Del tablero Quería que encontráramos ¿La pista? Sí Es una carta Déjame verla Es una amenaza Chris Esto es serio Hay que encontrar A Josh Cuanto antes Pero aquí hay Maya No, nada más No me deja avanzar No, nada más Debe ser ese psicópata ¿Dónde está la pista aquí? Un retrato de la gemela Washington Deberían sacarse Un mes Antes de que Desaparecieran ¿Y por qué querían Vengan de la familia? Ese psicópata O psicópatas Pero Sabemos bien que Esta familia Washington Son de ese Multimillonario No sé Por algo Son dueños De esta cabaña ¿O no? Pero ¿Qué hicieron Con ese La puta madre Se abrió esa puerta ¿No? Sí ¿Qué fue eso? Sí ¿Entonces crees que alguien Iba tras Hannah y Beth? Si fuera así Sería Terrible Qué miedo Hoy yo no miembro en 2013 Departamento de raza Estimado Doctor Póngale pausa Eso es lo que le interesa Leer Espera No puedo hacer nada más No Eh mira Son los Nativos ¿Verdad? Es probable Yo creo que este Este hombre O O Hombres No sé Persona Mejor dicho Eh Probable que son Descendientes Nativos No creo Pero igual Quién sabe Es una puerta Oye Estuve pensando En algo Que vi Antes Con Sam ¿Qué? Pues Encontramos un cartel De Se Busca Muy al estilo del oeste ¿Sabes? ¿Y eso qué? Y Sam Creía que había alguien Siguiendola por todas partes Entonces insinúas que hay un criminal Aquí con nosotros en esta montaña No sé No sé Tal vez fuera él Quien estaba en el sótano antes ¿Qué? Bajo estos tablones en la biblioteca La luz Bueno está el tipo del que te hablaba Espera, espera ¿Qué tipo? Aquel tipo que amenazó a los Washington El que dijo que quería vengarse reduciendo este sitio a cenizas Y yo encontré esa carta enfermiza Chris Si es así como pretendes hacerme sentir mejor Estás despedido ¿Oíste? ¡Viene de la cocina! ¡Josh! ¡Josh! ¡Yo vamos! ¡No cuenta! ¡Ashley! ¡Ashley! ¡No ocurre! ¡Ábreme! ¡Ashley! ¡Ey! ¡Eso es hoy! ¡Ah! ¡Ábrelo! ¡Ah! 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 Aquí está así robada ¡Ah! 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 oh que miedo y esto oye cada vez mezclan más cosas acá muy extraño este lugar se pone inquietante ahora antes caeran siempre oficina ahora no sé qué es te voy a mostrar algunas fotos de gente que conoces y gente que te gusta pero a lo mejor no te gustan tanto como quieres aparentar bueno este es un ejercicio de honestidad dime qué persona de cada pareja te gusta más tómate tu tiempo las respuestas son importantes me caen bien los dos pero puedo elegir a uno nomás sale más simpática yo diría el otro george como más pervertido cibre igual simpático no me cae bien más sanzi a ver y yo no le haya empezó otra otra vez perdón por la posa pero está ocurriendo esto a veces que se cambia por sí solo y no sé por qué pasa eso yo no elegía y nadie me cae mal chris me cae bien ay 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 yo no quería elegir a emma encima a mike me cae bien ella él muy mamón y 8 prefiero más este ashley por mí es más linda venga que es más bien ella así ¿Qué pasa? Dime De este jueguito que tanto te gusta jugar ¿A quién detestas más? Ya, y ahora todo lo contrario A Jesse Jess es muy linda Aunque quizá un poco tonta Pero no, no, debes preocuparte de ella Ahora que te la quitaste de en medio Concéntrate en el resto ¿Qué? Se acabó el tiempo Pero hablamos pronto O sea, este No es George Es el psicópata Es el maldito psicópata Espera Hay un individuo al que consideramos sospechoso Tiene una historia interesante con la familia Washington Les advirtió que no siguieran adelante con el proyecto de construcción Porque el terreno era sagrado para sus ancestros Y H E R M Hermana Pregunta a la hermana de quién Josh Debe, debe ser Entonces, ¿qué hermana es? ¡Corre! Dios Ash ¡Ey! Ven aquí Puede que sepa controlarte a ti también ¿Qué? ¡Aaah! 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 ¿Viste los cuatro? Lealtad ¡Mierda! ¡Qué carajo! ¡Jésica! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Es probable que siga el kimono! ¡No! ¡Oh esta! ¡Dios! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Era un hombre? Creo que debí bajar rápido Yo soy idiota Aunque igual yo creo que se hubiera lastimado ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Saltad! ¡Uf! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Pueblo error! Creo que elegí mal acá ¡Apúrate! ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡Rápido! ¡Jéssica! ¡Oh, esta! ¡Jéssica! Oh, hijo de puta Pero, pero ¿Acaso hay más de un psicópata? Y me llama la atención la velocidad que se lleva a Jessica El loco es un asesino profesional, eh Un maldito asesino ¿Dónde estará? Vale, puede que Jessica sea la primera víctima Vamos a donde el elevador Hey, ¿esto? Otro tótem Guía Estamos en el capítulo 4 ya O sea, en el capítulo 3, tome uno nomás Otra vez Estoy muy mal de buscando tótem, eh Lamento Esto, pero No es fácil buscar los tótem Vale, Mike, un Un lobo Si, debe ser un lobo Bien O sea, yo creo que esta guía quiere que Que sea esta guía lo indica que Que no lastimemos al lobo Sino que Sea más amigable con él Porque, como ven, ahora tiene un rifle Y es probable que toma la decisión de dispararle o no Voy, voy Oh, ¿y aquí dónde se va a caer? ¿Estás bien? Llevimos la predicción Sí Oh, Jessica No Pero, ¿qué mierda? Aguilidad y párale, me lo reservo Seguro No es una Uy Por Dios Vamos, vamos Ven con papá Mira ahí está Maldito hijo puta Ahora sí lo voy a disparar No, no, no Ataque sorpresa Hay un ataque sorpresa Vamos Igual me arrepiento Esto no haberle disparado Se nos está alejando mucho el hombre Se nos está alejando mucho el hombre Mierda Por Dios Que mierda es esto Mira ahí está el hombre Va hacia su refugio O era otra cabaña No sé Chicos Perdón por dejar en medio De la escena Pausa Pero ya Llevo 40 minutos Así que voy a dejar esto hasta acá Cada vez el juego se vuelve más Interesante Y tenso Y Suspenso Y bueno Vamos a dejar esto hasta acá Realmente Ay mira donde le pegó Lo noqueó Lo pegó en la frente Ahí Y vamos Dejaremos esto hasta acá Espero que les haya gustado el video Si es así Like por favorito Para más Ultidón Si me hagan las redes sociales Y lo veremos En las redes sociales Lo veremos en el siguiente video Chao a todos Chao a todos